Bienvenido a este video tutorial, en el aprenderá a modificar la zona de trabajo, en esta ocasión para escribir y modificar o manipular texto. Igualmente se le va a indicar cómo modificar la cara o la presentación o el diseño que tiene su WordPress. Para dar más claridad vamos a mostrarle a continuación cómo quedará el taller que vamos a realizar, la forma en que usted va a modificar el título y la forma en que usted va a manipular el texto en la zona de trabajo. Apreciemos un ejemplo sobre un sitio web a través de WordPress ya diseñado y en funcionamiento. Esta primera parte que están observando es lo que se denomina la entrada, la cara, la presentación, lo primero que ve el usuario cuando ingresa a este sitio. Esta cara del sitio web se construye a través de una opción que se denomina entradas. Ahora vamos a la parte superior donde encontramos un menú horizontal. Ingresamos por esta opción que se dice inicio, aclarando que estas opciones fueron puestas por el administrador o creador del blog. Estamos observando en esta ocasión el blog como tal, su diseño. En este caso encontramos un video y un documento. Es importante empezar a revisar las partes que tiene un blog o un sitio web creado a través de WordPress. En la parte superior encontramos un menú horizontal. Este menú es construido, sus opciones, por la persona que lo administra. Igualmente encontramos la cabecera. Diferentes estructuras de blog enseñan cabeceras como opción o permite inclusive modificarlas. Encontramos también el título escrito en el diseño, o sea, es el diseñador quien escribe este título como tal, en este caso inicio. Y en la parte derecha en forma vertical encontramos otro menú. Igual encontramos en la parte central la zona de trabajo. Al momento se le ha mostrado de forma general cuáles son los elementos o partes que conforman este sitio web. Bien, ya conocidas las partes de un blog, vamos a mirar el ejemplo que estamos construyendo desde el video anterior. Encontramos una cabecera que es la sugerida por WordPress, la podemos modificar más adelante. Encontramos acá parte del ejercicio que vamos a realizar a través de este video tutorial. Vamos a aprender cómo ingresar al modo de edición y cómo escribir un título. En este caso vamos a escribir actividad TIC. Igualmente, dentro de la parte de zona de trabajo vamos a escribir actividad TIC, la vamos a escribir en mayúscula, le vamos a colocar negrilla, vamos a centrarla y vamos a ubicarla en color rojo. Veamos cómo quedan entonces las partes del blog que estamos construyendo. El menú vertical con opciones para los visitantes del blog está ubicado en la parte izquierda. Recordemos que el anterior ejemplo está en la parte derecha. También tenemos una cabecera que es modificable. Tenemos en este caso el título como tal que es escrito por el diseñador y tenemos la zona de trabajo. Realicemos una confrontación entre las dos partes, las dos estructuras, las dos caras de diseño que tienen estos blogs. Tanto el del ejemplo que está en la parte izquierda de su pantalla como el que estamos construyendo que está en la parte derecha. Tenemos un menú de forma vertical. Esta estructura está creada por el diseño ya de la plantilla y tenemos la zona de trabajo en este caso. Para el ejemplo que vamos a construir, entonces tenemos también en este caso un título. Este menú está también complementado por su cabecera, que recuerden que es modificable a través de una imagen que nosotros tengamos en nuestro computador. Tiene también el título, en este caso actividad TIC, que está en color rojo, está resaltado en negrilla, está centrado y en letra mayúscula. La forma, la estructura, la presentación, el diseño se realiza en WordPress a través de una opción titulada para temas. Cuando nosotros presionamos esta opción, aparecerán una cantidad de diseños que nosotros podemos escoger. Unas son pagadas y otras son completamente gratis. Estas opciones son las que le darán posteriormente la cara de presentación a su sitio web. En este instante, usted ya conoce las partes del blog y conoce a nivel general qué es lo que vamos a realizar. Pero, ¿cómo lo vamos a realizar? Le mostramos a continuación. Una vez que hemos cargado en el computador el sitio WordPress, vamos a ingresar al blog a través del botón acceder. Lo hacemos a través de este botón porque el blog ya está creado. Como todo sitio en internet, hemos de digitar nuestro nombre de usuario, y la contraseña con la que nos hemos registrado. Una vez dentro de nuestro sitio en WordPress, hemos de buscar el botón en la parte izquierda superior de su pantalla y presionamos Mi sitio. Presionado el botón Mi sitio, se va a desplegar en la parte izquierda el menú de opciones. Este menú es de edición, diseño y configuración. Se puede también identificar en la zona central la zona de trabajo para describir texto, publicar documentos, video y otros. Para el taller que nos ocupa en este momento, vamos a dar clic en la opción Entradas del blog. Por favor, tenga en cuenta, no vaya a dar clic sobre el botón Añadir. El clic debe darse sobre Entradas del blog. En caso contrario, irá hacia otro camino. Para llegar a la zona de trabajo donde podemos escribir texto, donde podemos publicar videos o documentos, hay dos caminos. El primero, puedo hacerlo a través de esta opción. Busco en la parte superior derecha tres puntos, damos clic y nos va a aparecer un submenú con la opción Editar. Otra forma de hacerlo, es buscar en el menú de la parte izquierda, en la parte superior, la opción Ver sitio. Damos clic sobre ella. Al hacerlo, aparece nuestro blog y buscamos en la parte inferior derecha, una opción que se titula Editar. Esta también nos lleva a la zona de trabajo. Procedamos. Una vez ubicado la zona de trabajo, vamos a cambiar el título. Por defecto, WordPress ubica un título que dice Primera Entrada del blog. Vamos a cambiar este título por una que diga Actividad TIC. Igualmente, la zona de trabajo tiene un texto escrito por defecto por WordPress. Vamos igualmente a resaltarlo, borramos y vamos a escribir Actividad TIC. Vamos a resaltarlo para actuar sobre él. Vamos a ubicarle Negrilla. Vamos a darle otro tamaño de letra. Aquí vamos a aprender algo adicional. Al inicio, hemos expuesto que las letras deben de ser en color rojo, pero si buscamos, no aparece la paleta de colores. ¿Qué debemos hacer? Ir a la parte derecha de las opciones presentes, darle clic a los tres puntos y aparecerá un segundo renglón de opciones. Y dentro de él vamos a buscar la paleta de colores. Una vez activada la paleta de colores, escogemos el color rojo. Tenga en cuenta que el texto debe de estar resaltado. Como todo trabajo, este debe de ser guardado. En este caso, vamos al botón Actualizar que está en la parte derecha superior. Una vez actualizado, visitamos el sitio y esta es la apariencia que nos presenta. Tenga en cuenta que la presentación, el diseño, la forma o la estructura que tiene su espacio web en este momento a través de WordPress puede tener otra forma, puede tener otra cara. Producto de que inicialmente WordPress presenta una sugerencia, activa una de estas presentaciones y es la que inicialmente tiene su sitio web a través de esta plataforma. Muy bien, aprendió a través de este video tutorial, cómo modificar el título, cómo modificar también la zona de trabajo en cuanto a la manipulación de texto. Ahora, vamos a indicarle cómo cambiarle la forma, la cara, la presentación o el diseño a su sitio web. Para poder activar las opciones de plantillas que ofrece WordPress, lo primero que debemos de activar es el menú que aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Para hacerlo, presionemos el botón Mis sitios en la parte superior izquierda. Hecho esto, aparecen opciones de plantillas, la cual podemos seleccionar alguna de ellas, una son pagas y la otra son gratis. Para hacerlo, presionamos los tres botones. En este submenú podemos activarlo o simplemente que nos dé una demostración sobre esa plantilla. Para apreciar el nuevo diseño que nos ofrece WordPress y lo hemos activado, podemos ir a la opción Ver sitio ubicado en la parte izquierda de la pantalla. De esta manera, hemos finalizado el taller propuesto a través de este video tutorial. ¡Felicitaciones! Aprendió usted a través de este video tutorial a modificar el título, a modificar la zona de trabajo a través de texto y también a cómo modificar la presentación, la cara o el diseño a su sitio web de WordPress. El video que le ofrecemos a continuación le indicará cómo publicar en esa zona de trabajo los videos desde YouTube y los documentos desde slicer.net. ¡Felicitaciones!